¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fui a la playa un ratito Porque yo estoy desde Barcelona Pero de verdad que estoy ya cansado Como muchísima gente Pero yo creo que ya va a acabar esto Creo que queda poquito ya Bueno, tú te estás preparando Porque hemos visto fotos en tu Instagram Voy a ver si puedes ponerlas, Ana Sí, sí A ver ¿Qué pasa aquí? O sea, hay dos posibilidades Que estés aprendiendo a hacer tablas de gimnasio O a usar el Photoshop Pues la verdad es que Estoy haciendo más deporte ahora Y ya no es eso Es que antes Pues si vas a tomarte una cervecita Vas a tomarte algo Vas a comer por ahí Pero aquí en casa Estoy haciendo más deporte Y comiendo más sano Que si no hubiera estado en cuarentena Y eso es lo que me está pasando en realidad Ahora ya puedo salir Y hacer algo más Y ayer ya, por ejemplo Salí y ya me tomé una cerveza Pues eso Eso que me he ahorrado en casa Eso que me he ahorrado en casa Pues mira Claro que sí Cañita de domingo Y supongo que sería una cerveza Para celebrar el exitazo de Prisionero Que salió este viernes Bueno, de hecho salió el jueves A partir de las 12 de la noche Y nosotros lo tenemos aquí Lo vamos a poner Soy prisionero y estoy atrapado En su cintura me tiene enganchado Soy prisionero suyo y de sus labios Hasta los huesos me tiene enredado Sé que no me va a soltar Aunque en el fondo yo no quiero libertad En realidad me pica la curiosidad Me pongo a imaginar cómo me va a matar Y me controla porque ella es influencer Y me convence Que soy culpable de me gusta ser inocente No se parecen a... Carlos, te lo tengo que preguntar, claro ¿Lo de Prisionero ¿Era porque te veías venir lo de la pandemia o qué? Pues la verdad es que me están llamando a visionario, ¿no? Mucha gente me lo dice ¿Es prisionero por lo del COVID? No, no, no Prisionero habla sobre... Bueno, metafóricamente habla sobre Una persona que se encuentra atrapada en otra ¿No? Cuántas veces nos hemos enamorado Y solo vemos a esa persona Por cualquier razón Y sea de la manera que sea Bueno, por la pandemia hemos tenido que hacer el videoclip Que es un poco lyrics con animación Se iba a hacer de diferente manera Pero al final ha quedado espectacular Y la verdad es que estoy muy contento con la canción Oye, durante todos estos días de encierro De tener que estar en casa Lo que decías, ¿no? Lo que hemos llamado en España La fase, madre mía Menuda plancha ¿Has conseguido inspirarte? ¿Has conseguido componer? ¿O te has quedado un poco como paralizado y a la espera? Me he quedado como paralizado y a la espera Ya que estaba esperando Estaba esperando Que saliera el nuevo tema He estado haciendo cosas Solo para este nuevo tema Porque ya había hecho antes de la pandemia Antes de la cuarentena Y la verdad es que durante la cuarentena Yo creo que me ha pasado a mí Y le ha pasado a muchísima gente Hay gente que... La gente que está trabajando La gente que está estudiando, por ejemplo Dices, pues mira qué suerte Tengo más tiempo para estudiar los exámenes ahora en casa Que va, es todo lo contrario Porque al salir Si estás todo el día en casa Me pido Al final no te concentras para nada Y me ha pasado lo mismo a mí para componer Sí, cuesta mucho Pero bueno, ya por fin Empezamos fase uno Prisionero está en la calle Así que ya está Ya estamos saliendo para adelante ¿Verdad? Contentísimo De que ya estemos saliendo Porque es eso La canción pide yo Cuando me la pongo en el coche Pide eso Estar en un bar Estar en una terraza Estar en el coche A tope con la música Y eso es lo que Eso es lo que Me gustaría que pasara dentro de muy poco Para que la gente la pusiera Y mencionas Azkaban O sea que Eres un poco friki de Harry Potter ¿Puede ser? Soy un poco friki en general Aunque Aunque No lo parezca Soy un poco friki en general Sí que es verdad Que me gustan Mucho pues Todas estas cosas Y sí La tercera peli de Harry Potter Es el prisionero de Azkaban Y yo digo que soy prisionero Pero el bueno de Azkaban Al final Sirius Black Pues no era No era lo que Lo que parecía No hagas spoiler tampoco No hagas spoiler de Sirius Black Claro No sé si has llegado al quinto Pero Claro ¿Dónde te gustaría Haber estudiado a ti? ¿En Gryffindor? ¿En Hufflepuff? ¿O Fuenlabrada? En Fuenlabrada totalmente Claro Oye esa pregunta es interesante ¿Tú qué casa eres? ¿De qué casa? Yo soy Yo soy Gryffindor Total Tengo que decirlo Pero como que Vaya hombre Yo soy Slytherin Hombre Pero además es que sí No Totalmente No sé Pero tú has llegado Al punto de disfrazarte En Carnaval Tienes tus gafas Harry Potter Tienes algún objeto ¿Te gustaría jugar a Quidditch? Hombre Me encantaría jugar a Quidditch Pero Mira la verdad es que Cuando estaba escribiendo la letra Antes Iba a poner algo De Quidditch Las escobas de tal y cual Pero dije no, no Esto ya es pasarse Porque al final de la canción Incluso iba a poner Nos vemos a las nueve y tres cuartos Que es lo de cuando pasa El andén No me pasé No me pasé Y al final le dejé lo de prisionero de Azcabanía Pues pásate hombre Pásate Hay que ser friki En la próxima Si yo soy el que más Yo soy el que más Pero en la próxima le meto cualquier cosa de otra Por favor Claro que sí Oye Visitaste la Academia de OT hace poquito Y había mucha expectación Por tu encuentro con Samantha Que se había declarado fan tuya Anteriormente Entonces la gente estaba ahí pendiente Y se os veía así como nerviosos Ahí ¿Qué pasó? Sergio Prepara el botón del salseo Porque ¿Qué pasó ahí? Pues mira cuando entras Salseo Te encuentro porque estaba nervioso Yo Tal como entras allí Es como que entras al lugar del crimen ¿Vale? O sea Yo lo llamo así Pero Es como Una sensación tan rara Estar allí dos meses y medio encerrado Sin nada Sin que sepas nada del exterior Volver allí Yo sudaba O sea Pensé Pensé que iba a volver Y digo Bueno no estaré tan nervioso Pero una vez entras al sofá Ese a la academia Donde has estado tú Sudaba Y con Samantha Pues Claro me puso más nervioso Ella Todo el rato Haciéndome preguntas Y después de haberla visto Durante todo el tiempo En la academia Diciendo Que si quiero tener Un hijo tuyo Que si no sé qué Que si no sé cuánto Pues imagínate Sube el salseo Sube el salseo Sí, sí, sí Sube el salseo Dios mío Un trozo de calzoncillo O algo No pero casi Casi Oye Claro Decías que al entrar En la academia Ya empezaste a sudar Tan malos recuerdos tienes Tenías algún compañero Alguna compañera Que se zurrara Muchos cuescos Durmiendo O qué ¿Qué pasó? Quita el botón del salseo Esto ya no es Quítalo Tengo muchos recuerdos Tengo muchos recuerdos De estar en la habitación Por ejemplo Hubo una bronca muy fuerte Yo no sé Si se ha dicho esto Una vez o no Pero bueno Pon el botón del salseo otra vez Sí, sí, sí Jorge Del salseo Inédito Inédito Pocimos un papel de váter Lo tiramos Bueno Escribimos Socorro En el papel de váter Y lo tiramos Para abajo Por la ventana Y luego se cayeron Unos libros Bueno, bueno Por la noche Se formaban unas En las habitaciones Que estaban Pensaba que Pensaba que iba a ser rollo Discutimos un día Y la discusión Terminó Que uno se tiró un pedo Y se acabó la discusión Así Bueno Puedo contar una cosa Pero es un poquito Es un poquito Mira, os voy a contar Que un compañero Comimos Comimos ¿Qué era? Era un pescado Con cebolla No sé Entonces la cebolla Hay gente que le sienta bien Y hay gente que no le sienta bien Pues un compañero Por la noche Se tiró un pedo De cebolla Como decía él Que a mí Yo soy muy aprensivo Yo soy muy aprensivo Para sangre Y para todas estas cosas Para los olores Yo me tuvo que ir A vomitar al baño De volver al baño Pero de verdad Se me saltaban Se me saltaban las lágrimas La gente El pedo de cebolla Te hace llorar, claro El pedo de cebolla Y así se creó El coronavirus, niños Ni murciélagos Ni nada Pedo de cebolla Pensaba que en la academia Los pedos se modulaban Eran bonitos Claro Estabas en el baño Mano a mano Sin ningún pestillo Ni nada Claro, claro Le podías dar la mano Le podías dar la mano Por debajo Porque estabas A tu lado en el baño Esto es de verdad No hay pestillo ni nada O sea Las puertas del baño De Operación Triunfo No son cerradas totalmente No Los baños de la FNAC Los nuevos baños de la FNAC Tampoco Tampoco No, no Van a ser la academia Ah, sí Claro Un gato madrileño Es muy fuerte Yo la primera vez Yo pensé que no podría ir Al baño allí En mi vida Pero al final te acostumbras Hombre, no tienes más remedio A la que vas pasando de fase A la que pasas la pasarela Y la dices Hostia, otra semana cagando A tu tío Hablemos un poco De tu TikTok Porque nos molan mucho Los vídeos que estás haciendo Con tu madre Tenemos alguno Vamos a verlos Somos muy fans De estas interacciones Cuéntanos O sea Lo del artisteo Viene de familia Tu madre tiene mucho arte También Mi madre tiene mucho arte Mi madre Mi madre Bueno Sinceramente En este vídeo Me dijo Me dijo Venga Que voy a hacer la cena Le digo No, no Espérate Que vas a hacer un TikTok Bueno Pues espérate Que me pongo guapa El otro día Que me dijo Que se iba a poner guapa Para estar haciendo un TikTok Porque siempre salía muy fea No sé si habéis visto El de la harina El que le lleno la cara De harina Totalmente Bueno Pues mi madre A mi madre le gustan Todas estas cosas también Y yo me río muchísimo Con ella Porque Porque es notista Más notista que yo ¿Cómo planteaste A tu familia Que querías ser cantante Así que querías ser Un rollo artista ¿Cómo ¿Qué estrategia Llevaste a cabo? Claro ¿Qué tal Sento? Yo a los 12 años Empecé a tocar la guitarra Y a cantar Bueno A cantar un poco antes Pero a los 12 años Empecé a tocar la guitarra Yo por mi cuenta Por mi tal Y bueno Pues Mi madre Lo veía como un hobby Mi madre siempre Me ha Metía los pies en el suelo Siempre Mi madre es como Esto es un hobby Antes de dedicarme A ello profesionalmente Estudia Lo típico De una madre Estudia Esto es un hobby Esto es muy difícil Entonces yo estudié Publicidad Y relaciones públicas Luego me hice Un grado en marketing Y a eso me dedicaba A la publicidad Y al marketing Pues como te sientas Pues imagínate Salgo de Operación Triunfo Empiezo a ir De una ciudad a otra Cada día Estaba en una ciudad diferente Y mi madre me llama Y yo estoy en el AVE Todo el día Y me dice Si no estabas más tranquilito Hijo Tú en tu oficina Que yendo de un sitio Que yendo de un sitio A otro Y nada A mi madre Pues Le gusta que haga Lo que yo quiero Y con lo que yo soy feliz Que es encima En un escenario Y haciendo música Pero Si que es verdad Que mi madre Estaba mucho más tranquila Mucho más contentada Cuando yo estaba En mi oficina Con mi ordenador Y pues Pues lo típico Claro Bueno Tu madre yo creo Que no estará muy contenta Con que le tires harina a la cara Comparado con eso Lo de Operación Triunfo Le parecerá poco Pero Carlos Nosotros sí que estamos Muy contentos De que haya sacado A la calle Prisionero Que esté ya En las radios Y en los móviles De todo el mundo Deseamos muchísima suerte Para ese nuevo single Y Carlos Wright Muchas gracias Por estar un ratito Aquí con nosotros Aunque sea en la fase No puedo más Nada Ya está ya Ya acabamos Ya acabamos Muchísimas gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros